Sergio Pérez ha tenido triunfos importantes en su carrera como piloto de la Fórmula 1, pero ninguno tendrá más importancia si el domingo se lleva por primera vez el Gran Premio de México. Iniciando la semana con el showroom, el piloto Tapatío sabe que si el domingo gana en el autódromo Hermanos Rodríguez, será el primer mexicano en conseguirlo y así también entrará a la historia. Renuncia a ser solo un espectador. Descárgala, regístrate y obtén 400 pesos de regalo. Ganiente.mx. Más acción, más diversión. Sin duda, ganar Monaco. Es un momento que como piloto suele salir a correr Monaco en Fórmula 1, pero ganarlo, sabes que entras a la historia del deporte y es algo muy especial haber ganado Monaco, pero nada, se inagualaría con el ganar México. Es posible, sin duda. Yo creo que llegamos a tener un muy buen momento, pero tenemos que ser perfectos y ser fin de semana. Ha sido un momento único. La verdad, muchísimas gracias a todo lo que le hicimos posible, al gobierno de Jalisco, a todos los participadores, a Red Bull y toda la gente que estuvo formada desde ayer a las 2 de la mañana. Y bueno, ha sido un día increíble y espero que se quede en el corazón de todos los Jalisco por siempre.